Vamos a ver hoy la actividad número 3.3 del grupo 3, caracterización de un objetivo. El grupo 3 está conformado por Henry Robayo, Juan Castiblanco, Luis Bermúdez, quienes habla Ricardo Linares, asesorados por la tutora Patricia Villegas. En el día de hoy vamos a hablar sobre el contenido, que son los caminos de aprendizaje de las tareas, caminos de aprendizaje de la tarea prototípica 1, tarea prototípica 2. Segundo punto de secuencia de capacidades, donde está el grafo de la tarea prototípica 1, la tarea prototípica 2, y el grafo de la secuencia del objetivo 1, total. Luego unos ajustes de las expectativas de aprendizaje y por último las referencias. El primer objetivo que hemos escogido es identificar el concepto de capitalización como interés compuesto a partir de la comparación de este frente al interés simple. Mediante la simplificación y planteamiento de situaciones financieras presentadas por el docente, ha sido nuestro primer elemento de partida. La tarea prototípica es un problema donde planteamos que un comerciante ha logrado identificar un buen negocio que le genera una utilidad mensual del 15%. Si invierte 100.000 pesos, ¿al cabo de cuánto tiempo el comerciante obtendrá utilidades iguales al valor invertido? Justifique su respuesta. A partir de esta tarea prototípica, determinamos las capacidades que forman parte de esa tarea. Entonces tenemos un C1, donde interpreta la información enunciada. C2 relaciona las variables, datos e incógnitas del problema. Un C3 reconoce un problema de interés simple. El C4 expresa los porcentajes como decimales. El C5 calcula el valor del dinero a partir de la ecuación de interés. El C6 identifica que en el interés simple el capital permanece constante. En el C14 elabora una tabla de valores para registrar los datos obtenidos. Y en el C17 relaciona adecuadamente los resultados obtenidos con las respuestas solicitadas por el problema. Bajo ese parámetro, o bajo esas capacidades que esperamos, planteamos cinco posibles caminos de aprendizaje para esa tarea prototípica 1. Entonces, vamos a ver, tenemos precisamente cada uno de los estilos de la línea que nos van a evidenciar los tipos o los diferentes caminos de aprendizaje. Vamos a ver solamente uno. En el cual vamos a evidenciar. Entonces, la tarea, camino de aprendizaje número 3, inicia con el C1, o la capacidad número 1, donde se puede incurrir en un error E9. C1 pertenece a la interpretación de la información. De esta puede pasar directamente a una capacidad 2, que se relaciona con la relación de variables y datos. Luego pasa a una capacidad C3. Aquí venimos en esta parte, C3, donde está que el estudiante reconoce el problema de interés simple. Posteriormente pasa a una capacidad C5, donde calcula el valor a partir de la ecuación de interés simple, que puede incurrir en dos errores, ¿cierto?, de manejo operativo al tratar de calcular. Pasamos luego a una capacidad C14, donde elabora una tabla de valores para registrar los datos obtenidos del problema, incurriendo posiblemente en dos errores también. Pasamos luego a la C6, donde identifica que en el interés simple el capital permanece constante. Y por último, ¿cierto?, a una capacidad C17, donde relaciona adecuadamente los resultados obtenidos con las respuestas solicitadas por el problema. Bueno. Para dentro, para la segunda tarea prototípica de ese mismo objetivo, donde pues obviamente vamos a tratar de profundizar, ya no solamente en el interés simple, sino ahora en el interés compuesto, porque queremos hacer la comparación. Entonces, dice, si el comerciante mencionado en la tarea número uno decide realizar la misma inversión bajo las siguientes condiciones, incluir la utilidad recibida al capital invertido, es decir, el valor a invertir para el segundo mes sería el capital inicial más los intereses generados, el segundo mes, perdón, generados, el capital para el tercer mes está determinado por el capital del segundo mes más los intereses generados, y así sucesivamente, determine los valores recibidos en los siete primeros meses, discriminando intereses ganados, y capital invertido en cada periodo. Compare los resultados obtenidos con los resultados de la tarea prototípica, uno, para los mismos periodos. ¿Qué sucede? Argumente su respuesta. ¿En dónde puede observarse la variación? Bueno. Para esta segunda tarea prototípica, también determinamos las capacidades, sin embargo, ya nos dimos cuenta que aquí se incurren en otras adicionales, donde tenemos una capacidad C14, donde elabora ya una tabla de valores para registrar los datos obtenidos, la C16 representa el porcentaje como un número racional, la C17 relaciona adecuadamente los resultados obtenidos con las respuestas solicitadas por el problema, la C18 donde sigue instrucciones para el desarrollo de procesos matemáticos, la C19 donde factoriza adecuadamente una expresión algebraica, C21 expresa un enunciado mediante un polinomio aritmético por medio de signos de agrupación, y la C22 determina el valor numérico del polinomio aritmético. Con estas capacidades podemos determinar que tenemos cuatro caminos de aprendizaje, cuatro posibles rutas de aprendizaje donde el estudiante puede llegar a esa finalidad. Una de ellas, vamos a hablar del camino de aprendizaje número uno, para esa tarea prototípica. Entonces partimos nuevamente de la capacidad uno, donde está interpretando la información, pasamos a una capacidad dos, donde relaciona variables, pasamos a una capacidad cuatro, donde expresa los porcentajes como decimales, pasa a una capacidad cinco, donde calcula el valor a partir de ecuaciones de interés simple, pasamos luego a una capacidad dieciocho, donde sigue instrucciones para el desarrollo de los procesos matemáticos que se le han dado en el problema, pasamos a una capacidad 21, donde expresa un enunciado mediante un polinomio aritmético por medio de signos de agrupación, pasamos a una capacidad C19, donde factoriza adecuadamente una expresión algebraica, luego pasamos a una capacidad 22, donde determina el valor numérico del polinomio aritmético, a una C14, donde elabora una tabla de valores, y por último, a un C17, donde relaciona adecuadamente los resultados obtenidos con las respuestas solicitadas. Cada uno es obviamente asociado a una serie de errores que ya hemos identificado en cada uno de estos procedimientos y en estas cámaras de capacidades. Bueno, entonces ahora tenemos la secuencia de capacidades de la tarea prototípica 1, donde hemos evidenciado cuáles de esas capacidades son comunes para los diferentes caminos, ¿cierto? Y podemos evidenciar cómo ha sido el recorrido de cada uno de ellos. Podemos evidenciar que la C6 y la C17, que están asociados, ¿cierto? A la identificación de interés simple y la relación o la generación de conclusiones efectivas están aquí relacionadas. Entonces, ahí podemos evidenciar, están las convenciones con cada uno de los diferentes estilos de línea para cada uno de los caminos. Perdón. Muy bien. Para la tarea prototípica 2, también hicimos la secuencia de capacidades, donde evidenciamos que existían aún más capacidades comunes, ¿cierto? Y evidenciamos, pues, de igual forma, las diferentes rutas que están con las convenciones. Por último, y ya definiendo prácticamente nuestra secuencia de capacidades, unificamos nuestros diferentes caminos, nuestros diferentes métodos de aprendizaje o posibles secuencias también de capacidades a una secuencia general del objetivo. Entonces, ahí podemos evidenciar las diferentes, hay algunas que son muy rápidas porque hemos identificado que los muchachos pueden tener la agilidad para desarrollar operaciones mentales que les llevan muy rápidamente de una capacidad 1, ¿cierto? A una capacidad 6, reiterando, pues, a una capacidad 17 y hacerlo más rápido.